con Héctor López Santillana, pero es otro tema. Esaú, ¿cómo estás? Hola, Rondo, bien, muy buenas tardes. Gracias, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Cómo está esta situación que además ya causó Estado, ya también hubo pronunciamientos respecto a amenazas que has recibido, Esaú? Sí, pues fíjate que la verdad me sorprendió lo que me hizo este personaje de Ligue. ¿Cómo se llama él? Él se llama Adrián Arredondo Cabrera, parece que no me equivoco de su apellido. Él es el vocal consejero del distrito acá de Miracuato. Es vocal el cargo, ¿verdad? No es delegado, es vocal. Pues también es el delegado, sí, no sé cuál es exactamente el cargo, pero es el que está a cargo de todo el área de Ligue. ¿Y el nombre? Adrián Arredondo. Adrián Arredondo. Debe ser vocal distrital, Esaú. Ajá. Bueno, hay un audio donde grabaste las amenazas. Sí, así es, porque ese día el equipo aquí de nosotros fuimos a, andamos en Cuerámaro en un evento donde estaba el gobernador, y pues me pareció algo extraño lo que me estaba diciendo, no se me hizo lógico que realmente me estuviera pidiendo que bajara una nota de una candidata del PRI, porque supuestamente si no la bajaba, ella me iba a demandar, y si bajaba la información, pues simplemente se iba a quedar en eso, ¿no? Y yo le hice el comentario que pues, ¿cómo era posible cuando él era el referi de esa elección y no podía estar metiendo este tipo de señalamientos que todavía... Pedía que bajaras una nota. ¿Qué decía tu nota, Esaú? Mira, la nota es relacionada, estuvimos sacando una serie de información relacionada a escándalos que han tenido los candidatos en el Estado, entre ellos es Claudia Navarrete, y solamente se hizo un contexto de otros medios de información, incluyendo la zona tranca, donde se ponía en evidencia que había pasado durante los últimos dos años, donde ella pues fue delegada de Ceresol y salió, pues, de una forma donde se puso en evidencia que tuvo algunas situaciones complicadas. Se hablaba incluso de irregularidades en los programas, ¿no? Usados para fines partidistas, precisamente. Pues de hecho, entonces, esta información nada más sale de esa manera, de hecho, la nota está ahí en internet, vienen los links... ¿No la bajaste, como te pedía el vocal del INE? No, claro que no la bajé, yo le dije que no era posible, porque me estaba anticipando de una demanda que hasta el momento no sé si exista, si no exista, y él me decía que era violencia política de género. Yo nunca he escuchado ese... Bueno, sí existe, sí existe, pero bueno, una crítica no puede ser violencia política de género. No, no... Vamos a escuchar la grabación de lo que te decía el vocal ejecutivo del INE, ¿te parece? Sí. A ver, este es el funcionario del INE... Perdón, se me olvidó su nombre, Saúl, ¿cómo es que se llama? Adrián Arredondo. Adrián Arredondo, bueno, ya. Hablando contigo, ¿verdad? Sí, este... No escucha muy bien el audio porque precisamente lo grabé de un celular a otro celular, entonces ahí escucha más o menos... Vamos a probar a ver si logramos entender algo, si no, lo cortamos y regresamos, tú me platicas, ¿sí? Vamos a oír. ¿La información de Claudia Navarrete? Nada más. O sea, yo no voy a decir lo que estoy diciendo, nada más. Y yo le tengo que dar curso. Pues sí, pero imagínate, o sea, ¿dar curso a qué? O sea, me dices que sí, para que no le des curso, que nosotros bajemos la información y que no nos afecte. Imagínate, tú eres el funcionario del INE. No, pero las cosas no son de esa manera, licenciado. O sea, considero que de una u otra forma, pues, hay que hacer un llamado, hay que explicar cómo están las cosas, pero me dices que para que no nos afecte a nosotros como medio de comunicación, bajemos una nota que le afecta a ella. No, pero antes de eso, tú me dijiste que la información de Claudia Navarrete está poniendo una queja en contra del medio de comunicación porque está habiendo violencia de género, supuestamente. Sin embargo, pues, tú me estás alentando. Ya que diste y se pruebe, no hay nada, es presunto nada más. Pues sí, pero imagínate, tú lo estás haciendo de esa manera. Acuérdate que también eres funcionario del INE. No, es que así no son las cosas, licenciado, porque... Pero es lo que tú me dijiste. No, pero tú me lo estás diciendo y te lo comento aquí de una u otra forma, pues, también nosotros procederemos legalmente. Y también, también te lo digo, estoy grabándote la conversación de todo lo que me estás diciendo. No, pues, imagínate, a tu consideración baja una nota que le afecta a una persona del PRI. Independientemente de que sea el PRI o del PAN o de cualquier partido, pues, eso no se hace. Pues, entonces, ¿de qué se trata? O sea, de uno, yo creo que por ahí no van las cosas, ¿eh? Lo dejamos aquí y le damos el curso correspondiente. Yo solamente soy un habitador, de hecho, yo no... Yo no menciono, yo no mico resoluciones. Yo nada más lo que voy a hacer es recibirla. Pero imagínate, usted, esa información que está ahí, es una información que está en la red. Yo creo que si va a interponer ella alguna queja en contra del medio de comunicación, no va a ser en contra de todos los demás medios que también están en la información en la red. No solamente somos nosotros. Pues, sí, pero imagínate, me dice por teléfono esto y no sé en qué te estás basando legalmente, qué es lo que está poniendo ella, qué es lo que se está quejando ella, y si va en contra del medio, va en contra mí, va en contra del reportero, en contra de quién va. Esaú, suficiente para entender qué está pasando. Pues este funcionario parece estar negociando la ley, ¿no? ¿Es tu amigo? No, no, este, pues yo lo entrevisté la última vez que lo vi hace como tres años. Bueno, porque en todo caso, si él recibe una denuncia, él te tiene que notificar por escrito, no te tiene que avisar por teléfono que bajes una nota para que no te demanden. Pues así, y mucho menos él. O sea, es que, pues si la candidata a Diputación Federal, ella considera que se hizo mal uso de la información, pues que haga lo pertinente, ¿no? Claro, y todo eso es por escrito, bueno, pues sí suena muy irregular. Cuando recibiste esta llamada, ¿qué decidiste hacer? Además le avisas que lo estás grabando, cosa que me parece muy correcta. Sí, pues antes, porque nosotros no habíamos publicado nada, que se decidió, pues, llamar a Artículo 19, que es una organización que estoy involucrado, y a ellos se les pidió una asesoría para ver qué era lo que seguía, ¿no? Entonces se emitió una alerta nacional donde se está solicitando a Derechos Humanos, y también al propio gobierno estatal, pues, tomar ciertas medidas, porque realmente hasta ahorita todavía no tengo ninguna notificación de algún tipo de demanda o de otra situación, de hecho a esta candidata realmente nosotros poco tenemos contacto con ella, no le hemos dicho en campaña. Tu nota era descriptiva de una serie de sucesos que le han ocurrido a ella en su historia política, digo, no le faltabas al respeto, no la insultabas, cualquiera puede leer esta nota en tu portal, en Notus. Ahí está, ahí está la nota, ahí están los links de cada uno de los espacios, porque solamente fue un recuento de lo que ha pasado con ella, no lleva alguna, no fue un artículo de opinión, fue realmente, pues, una nota informática. Bueno, pues, sí, un exceso de un funcionario del INE, debería estar más preocupado por otras cosas del INE en este momento, que por andar viendo qué se publica y qué no se publica, y en todo caso, pues, si a alguien le parece mal, pues, que lo litigue y tú acudes a defenderte, ¿no? Esaú, bueno, ¿qué ha pasado a partir de que esto se hizo público, que el artículo 19 interviene, que la red rompa el miedo también interviene, que se lanza una alerta incluso a nivel nacional? Sí, mira, hasta el momento, pues, compañeros de diferentes medios han reciclado la información y también ya se puso en contacto lo que es la parte del gobierno estatal a través de la misma procuraduría de los derechos humanos y están recomendando que haga una queja ante los derechos humanos sobre este personaje del INE, del INE, porque, pues, repito, hasta ahorita no tengo yo ninguna notificación de Claudia Navarrete, posiblemente sea hasta falso, pero la llamada fue ahí, entonces, no quiero suponer... ¿No te ha llegado ninguna notificación de que hay una denuncia? No, no tenemos nada, y esta información la revisamos aquí en Office. Yo creo que lo más sano es esto, lo que hiciste, hacer público todo esto, y no estarlo negociando debajo de la mesa. A lo mejor te querían amedrentar. Sí, pues, posiblemente, y me extraña mucho de, pues, de un funcionario que está a cargo de una elección, y repito, esta información de, precisamente, por ejemplo, de Claudia Navarrete, no es la única, o sea, le importó el simple que hay información de todos los partidos políticos. Entonces, pues, siempre va en atención al periodismo, ¿no? Correcto. Es un contexto de notas, no es algún ataque directo que se le hizo a ella, en algo diferente, ni siquiera estaba, pues, algo en la campaña, solamente fue el recuento que ha tenido en los últimos años. La intención en todos estos casos, como en otros que se han sufrido en otras partes, son a franca incluso, parece ser amedrentar para evitar que se publiquen estos temas. Esaú, te agradezco mucho tu tiempo y que nos compartas la información, y seguimos atentos a lo que pasa, ¿no? Sí, yo mantengo informados, hasta ahorita tenemos todo tranquilo, no nos, no nos, estamos nada más simplemente en la verta, porque la situación en el Estado no es muy buena. No, no, se está tensando, se está tensando más que otras veces. Bueno, y decir, informar a todo el mundo que se ha conformado una red impulsada por artículo 19, que se llama la Red Rompe el Miedo, donde hay un estrecho y serio contacto entre varios medios de comunicación, reporteros de distintos medios, portales informativos también, para pues tratar de echarnos la mano a unos a otros, ante la falta de apoyo desde el nivel de la autoridad, ¿no?, para hacer nuestro trabajo. Sí, pues muchísimas gracias, Donaldo, por tu atención. No, 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 es un compromiso, es aú, con mucho gusto. Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo, y estamos en contacto. Hasta luego, bye.